¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces les mostraremos lo que hemos preparado. ¡Suscríbete al canal! 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 Las personas colocan en sus páginas de web sus fotos, escriben su diario y también nuevas novedades que ocurren en el mundo. Y en estos se pueden escribir comentarios u opiniones. A través de esta página web forma nuevos amigos y también en cada día crea una nueva sociedad. Estos aspectos son raramente vistos en otros países, pero en Japón ya se está expandiendo y se está creando una nueva moda. La comunidad que intercambia informaciones a través de las páginas web o también blogs se está rápidamente expandiendo. A través de estas páginas web podemos ver el avance de la tecnología informática de Corea. Ana, yo tengo mi propia página web. ¿Tú tienes? Sí, yo tengo mi página web personal y ahí tengo puestas fotos, comentarios, escribo un diario y muchos amigos la visitan, ven las fotos y dejan comentarios. Cada país tiene su propia cultura, especialmente Corea. La cultura de la tecnología informática es muy divertida y muy diferente de los otros países. Como la población coreana es muy fanática al internet, ustedes podrían hacer amigos coreanos por medio del internet. Y si tienen nuevos amigos, espero que lo digan, 한국에 가고 싶어요. Quiero ir a Corea. Espero que con el programa Coreano para Turismo les ayude para conocer aún más la cultura, la diversa cultura de Corea y aprender las frases en coreano. Es hora de despedirnos, Ana. Hasta luego. Hasta luego.